Bueno, tenemos que hablar justamente de la garrafa y de la provisión que hay. No estamos hablando de garrafa social, que ustedes saben, hay que cumplir con algunos pasos y esa está garantizada, según nos informaban desde el gobierno de la provincia de Mendoza, sino de aquella garrafa que uno va y compra normalmente en las distintas bocas de expendio, como pueden ser las estaciones de servicio YPF. Claro, no solamente la garrafa para calefaccionar, sino quienes acostumbran, distintos trabajadores a pegar membrana arriba del techo, necesitan de la garrafa obligatoriamente para poder llevar adelante su trabajo. Ellos también necesitan de esa garrafa y no la encuentran en un precio a lo que se vende, a ese precio económico, sino que está mucho más cara. Bueno, lo cierto es que en un corralón la conseguís a cerca de 1.200 pesos. En las estaciones de servicio YPF suele estar la garrafa de 10 kilos a 630, pero esto pasaba esta mañana muy temprano, antes de que empezara la venta, en la boca de expendio que tiene la planta de distribución de YPF en el carril Rodríguez Peña. La gente esperando para conseguir una garrafa. Buenas, ¿vienes a buscar la garrafa a precio más económico? Sí, la única solución acá. Porque en las estaciones no hay, ¿no? Claro, no, no, no hay. Hace una semana creo ya. Es que es lo único, porque en el barrio sale muy caro. ¿Cuánto le han pedido por una garrafa? Y mil pesos, mil, mil trescientos. ¿Y acá? Y acá 630 creo. Y en las estaciones de servicio, en la mayoría de las YPF, les llega el gas a los que trabajan, porque hay muchos que no las trabajan, y ni bien les llega, se desaparece ahí nomás, así que hay que venir hasta acá a buscarla. Porque en los corralones se cobran una fortuna. Hay que venir y rebuscársela y venir hasta acá para poder ahorrarse un peso. ¿Cuántas garrafas usas al mes? Y al mes 2, 3, dependiendo del uso, porque si está muy frío, tenés que prender estufa y ahí es donde se te va mucho acá. ¿Por qué dice que no se consiguen las estaciones? ¿Te ha costado? No hay, no hay. Estoy recorriendo ahora, mira, para pegar membrana. ¿Has recorrido varias? Sí. Son cuatro estaciones, servicio. ¿Y con una garrafa podés cubrir el trabajo? No, no, por lo menos tres. Nosotros somos de la calle Perú, justo donde ha habido ese accidente ahora, del muerto. Sí. Bueno, y de allá tenemos que venir y a esta hora, hoy han empezado tempranito, se han caído de la cama, pero no es así todas las veces. Siempre ha sido igual, siempre faltan. Y a mí en la estufa me dura dos semanas, porque la prendo de ratito también, pero en la cocina me dura un poco más. Bueno, y agregamos un dato más, que tiene que ver justamente con el expendio, porque según pudimos averiguar, el expendio de YPF es normal y lo que estarían es entregando unas 11.000 unidades diarias. Sí, 11.000 garrafas diarias. Esto significa una producción mayor a la de otros años aquí a nivel local en la provincia. El problema es que la alta demanda por estos días, por las bajas temperaturas, va creciendo y no alcanza ese nivel de producción. Puede ser también que haya muchas personas que han decidido tal vez adicionar algún artefacto con este tipo de combustión para poder calefaccionar o que lamentablemente tengan otros requerimientos y por eso también aumenta, digamos, la demanda de la garrafa. Y te hablaba del frío, las bajas temperaturas que no ayudan principalmente desde la semana pasada con temperaturas bajo cero a lo largo y a lo ancho de la provincia. Por ejemplo, en las últimas horas, en el día de hoy, en las cuevas, 14 grados bajo cero, la temperatura más baja registrada en la provincia.